Venga La caída del Imperio Español Vamos a ver un poquito la ruina del Imperio Este Aquí está el Castillo del Rey Aquí estaban las casas de la gente Como veis está todo medio destruido ya Ha sido abandonado Y afuera están los ejércitos esperando para entrar Vamos a ver cuál es el premio Ya tenéis, 60K, 2 forjas industriales, 5 patinetes TEC Incubadora, 2 armaduras Arsendan Varias armas Arsendan Mutajen, pachatas Lordinos y un par de máscaras chulas Vamos a sacar los gigas Aquí entran estos, están entrando Ahora mismo 72 conectados, aún vendrá más gente ACF Gigant Vamos a soltar los NGAMER 1500 Vamos a ver si nos están pegando ya de afuera Este bicho ponemos ahora Ahora hay que ver uno Primo 77 conectados, está subiendo Están entrando todos a la vez, están volviendo, es que te cagas Vamos a ver si nos vamos a hacer un ataque 2 Se ha quedado la wea 81 conectados 81 conectados, os digo yo que están entrando todos a la semana a la vez 82 Vamos a ver cuántos somos hoy, espérate La bicha de estos me quieren comer Han visto tierno y saboroso Mira, mira, ahí fuera se ven ejércitos ahí fuera Bueno, vamos a dejar una más ahí, ahí el paro Vamos para afuera a ver los PPPs Cuando nos perdamos, que es lo que importa de verdad Aquí están Pegándose Estos son pilotas y Sahara Piratas son los que están a la izquierda y Sahara a la derecha Se han esperado Yo creo que habrá compañeros suyos que no hablan ni conectados Se empieza bien el evento, eh Vamos a empezar todo aquí Pegazo, batalla campal Ese de buena tinta van a venir más ejércitos para darse Sahara está cerca, aunque perdieran Si son listos tendrían que venir corriendo con otro ejército Vamos a ver lo que hacen Pegazo, 85 conectados Y dragones por todos lados Vamos Vamos a poner el catalejo Pues... Parece que en el primer momento Sahara ha hecho la trocedera a piratas Pasan de piratas, protegiendo la retirada A su momento, pero tiene aquí envuelto un montón de minas, eh Y en el fondo son piratas que oigan Parece que vuelven a la batalla Uy, se ha muerto el Juti, eh No me digas que Juti lleva a uno de los chinos o qué Madre mía Madre mía, pues espérate que... Qué van a ganar los piratas, estos han quedado sin Juti Estos han quedado sin Juti Ha estado yendo Sahara 88 conectados Vamos a dar un paseico, a ver si están entrando más gente Ahí está la lógica, parece que algunos se han movido Ahora han seguido a mí antes, creo ya Aquí no hay nadie Estos son ejércitos de fumaos Están contando eso por ahí Estos son los fumaos Pues aquí siguen, al final han huido, eh Han meneado para pegarse La verdad es que sin Juti y Sahara Pero vamos, que se han descuartizado los del ejército, eh Aquí ha habido paros pa' todos Ha habido paros pa' todos Vamos Acuérdate que se han cargado al jinete, no Vamos, sigue Venga, huye loco, huye Bueno Esto es lo que se llama victoria pírrica La victoria pírrica Han ganado los piratas, pero han quedado tan lisiados que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Antes hemos visto lleno de fumaos A ver si vienen más Aquí está este, este está solo parece Sí, ha venido un hippie solo Vamos a dar una vuelta Una vuelta Y otro, eh Estos son los que están huyendo de la batalla Este de piratas El espino tirando sangre por todos los lados El espino tirando sangre por todos los lados La Sahara Ahí, este ha venido solo Lo que tiene que hacer el Sahara es venir con nuestro ejército entero El Sahara está en la ciudad rota La ciudad rota está al lado de esto Está muy cerca Aquí reorganizándose, esperando refuerzos Vamos a ver, vamos a ver otro PVP en Naseguro Vamos a echar un vistazo a la ciudad rota para que veáis lo cerca que está Esto es el desierto de arena Justo ahí, al fondo, la ciudad rota Y esto es Sahara Vamos a echar un vistazo para que veáis el reino En fin Y luego podrían Podrían juntar otro ejército rápido y para allá otra vez Vamos a ver si lo hacen bien Aquí aún pueden ganar Vamos a ver Esto está en el mismo sitio Esto está en el mismo sitio Mucha gente sola Esto es un explorador Esto Es el de Imperio Grid Es un explorador de Imperio Grid Vamos a ver El mensajito de que la caja sigue, que no se desanimen La caja siguiente Sin tener A ver Ahí vemos la caja Parece que han movido casi todos los giganatos para el otro lado A ver si han traído aquí otra vez A ver si han traído aquí otra vez Nos han traído aquí al castillo Probablemente siguiendo la giga de ese cada día A ver el canguro este Este aquí El canguro abandonado Vamos a quitarlo de media Uy Aquí está el alabazo de la muerte Ahora ya no lo van a seguir Ahí empiezan a moverse todos los Ahora queda hasta el canguro A ver el mensaje de la caja otra vez Lo que tenía que haber hecho Sahara en el anterior PVP Cuando al principio los otros han salido yendo Era haberles perseguido Como locos No dejarles que se reorganicen Aquí tenemos otro ejército ya Aquí esto ya está en forma Yo creo que solo fumaos Parece que les disparan desde arriba Por eso están mirando para allá Vamos a contemplar el ejército de fumaos Bastante gente Y aquí tenemos otro ejército delante Este es el ejército del Imperio Grit Uff, vamos a ver Vamos a ver otra pasada de hostias, venga Vamos a ver Ahí están, pedradas Los de Gris aprovechan que tienen ferro para disparar piedras Abajo están disparando con Ripper La Ripper tiene menos alcance Uno pide ayuda por ahí Aquí no se ayuda a nadie Estamos en medio de un evento africano Aquí empieza el segundo PVP del evento Imperio Fumaos contra Imperio Grit Fumaos a la izquierda y a la derecha Fumaos parece que avanzan mal Otros están tirando muy para atrás La mitad no se pegan Cagaos Muy mal Así no se pueden ver el PVP Se veis para atrás Algunos huyen, los otros los persiguen Claramente han ganado los fumados Vamos a soñar No tendrían ni que seguir a esa espina No tendrían tiempo A regruparse Vamos a la ciudad Ya hemos visto dos batallas Dime No me puedo tepear ahí, estoy en medio de un evento Coge otro animal y vete con otro animal al evento No te preocupes No te preocupes Estos agitos piratas que parece que han venido con más feros aún Un montón de feros Vamos a ver si se deciden atacar a los giganotos A los giganotos Vamos a ponerlo en la caja otra vez Venga Si no La gente no se anima a atacar Ahí están pegando a los giganotos Puede que se deciden ya Ahí están pegándose con uno El giganotos solo va a poder hacer poco contra estos Un montón de feros que hay Ahí está la caja Un river va encima dando vueltas Tiene que ser los fumados Vamos para allá Vamos para allá Daño que se des a casas Se aburre y le pegan a las casas Ahí se lo fumamos Ha traído la atención de algunos gigas Atención de algunos gigas Allá van 95 conectados Daos cuenta que no para de subir esto La gente quiere pelear Los fumados siguen limpiando de gigas su zona Daos cuenta los otros Están dejando que estos se debiliten con Con los gigas Estos avanzan tranquilicos Y no sabrán que tienen otro ejército justo al otro lado Ahí van Ahí ya se ven disparos de piedra de los feros Miradlos Los de piratas Están pegando psicologías Recibiendo bombardeo enemigo a la vez Lo que se ha alargado Y luego lo ponen harta prueba Ya que lo siis alargado Están cayendo los últimos gigantos Están cayendo los últimos gigantos como veis está perfecto, no tiene ningún punto de daño vamos a retroceder algunos bichos bastante tocados vamos a ver de ejercitar este que dañes porque estos están en parte quietos porque están esperando venga más gente vamos a poner el mensajito en la caja vamos a poner detrás del castiñe vamos a evitar las pedrales no van a avanzar no tienen espinas suficientes, no tienen que esperar 99 con el daos vamos a dar una vueltica a ver como va esto, aquí se mira aquí está viniendo gente me imagino que sean de piratas esos refuerzos de piratas que han llegado mucho volador no sé, a un cagarre ya se ha ido vamos a ver hola César, dime aquí grabando los pvps la verdad es que está interesante tú de qué reino eres sigue el bombardeo está tu reino aquí se están pegando ahora mismo esto retrasce chico coge un bicho y ves ayudar a tus compañeros coge un tiracolio con un arpón y a cazar voladores esto es un mamut vamos a coger a los que van a ferros y ahora mismo lo que más te recomendaría es un tiracolio con un arpón mira lo que te digo porque hay un montón de ferros y bichos voladores son de vueltas pasa que pasa ahí avanza la jarita de piratas carcha suicida ahí van a matar al pirata y es tan agresivo va a cascar la carcha lo que ya noto estaba yo pensando que hubiera un carcha para que vea lo bien que me veo aquí sigo sin entender por qué Sáhara no viene con otro ejército esto es tan palante para atrás no se atrever a hacer el asalto otra espina sin piloto suicida muerto espino no se atrever a la puerta pal » 不 » c'est » « pues se pueden tirar todo el día aquí mirándose unos a otros creo que te da tiempo vení cinco veces vamos a pasar a ver parece que no hay más a ver ahí ha empezado ahí ha empezado a decidir vamos a matar yo te que son los de Sáhara que nos han venido por detrás a los piratas ah que buena ah que buena que buena hay gente que se lee despegándose por todos los lados que buena que se ha hecho el Sandwich vea como voy bien Fumados ataca a Sáhara Ahora vuelven los piratas otra vez Espera tía, pelea de feros Haya caído un feroz de piratas Ahí se ven más gente al fondo Piratas, pues piratas es el que se ha salgado de sanguí y la vida ha salido huyendo El fumo vuelven para adentro Bueno, vamos a quedarnos ya aquí, que si no nos vamos a perder los palos De nuevo, solo ha limpiado el dinero de server ahí Estos son fumados La caja es entera Hay algunos que se están descalatando Gente que la mata a Nundin y se deprime Lo que decía Libar Ay, me han matado uno de mis cincuenta espinos Tengo que dejar el servidor Hay gente que no sirve para este juego No sirve para esto Tienen que irse a jugar al Barbie Princesa a los corazones mágicos Ahí están los piratas de la otra vez Se ven y vuelven Toma la puerta esa Vamos a ver si intentan los fumados hacerse con la caja Si no ha tocado los otros, la van a romper ellos hasta claro Ahora sí que parece que le están haciendo daño Ahí se ha muerto un espino Se está pegando pero un poco muy mal No lo dirigen bien ¿De qué? ¿De bichos muertos? Ah, sí, no siempre Siempre hay algunos que dan canguros Me acuerdo una vez en una batalla Que fueron cuatro amigos Los cuatro eran canguros Cuando acabó la batalla Cuando acabó la batalla Empezó el rey a tirar a gente de reina Porque la perdieron, por supuesto El rey se volvió loco Empezó a echarlos a la calle A romperle las casas Vamos, aquí se están pegando Pero bien Se han cogido un ferro Se han en medio Ahí no se escapa Han tirado las pedras Las pedras están muy bien Pero si no avanzan a atacar Se ha muerto la tupleura La estaban dirigiendo mal Es que, no sé Estaba lloviéndola Se viva, venía Vamos, a ver que se han muerto No van a atortar unas ¿Dónde está la caja? No sé Entretenía, hasta entretenía Tienes que haber venido desde el principio Hoy hay aquí un montón de picoes Y muy chulos Ahora está fumado retrocediendo Me imagino que esperarán A que le extraigan a otra otra pleura Esto es un error Porque esto la cosa es Tú coges a un sitio Que esté cerca de la ciudad Y escondes Cinco o seis altas pleuras Y la vas trayendo Cuando se muera Pues traes otra He puesto detrás del castillo Para evitar el bombardeo Los piratas aprovechan para avanzar Y la vas trayendo Vamos a ver si hay alguno Al venir Me extraña que Saha no lo vuelva Otra vez Por tercera vez Y ya te la están llevando La voz cantante Y son poquitas Lo están alejando De la caja Uy, sepino la la Tenían que atacar todos, todos de golpe, a medida que se había escondido en la mitad, a veces se van a ir cargando uno a uno. Otusos, ¿tenéis por aquí? Aquí han cogido un fero entre tres, zumbada, muerta. Una vez más de la vez. En la vez más de la vez más, Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Estaban que no lo haría. Estoy acá. Gracias. 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 Mayan hace, bueno que es mierros o juegueds o jueguen ¿no? Bueno mañana hace 7 días de servidós, una semana ya el parque de cantinas. Lo que pasa es que la gente se acostumbra a que los reyes les le regalen bichos, claro y al final no se cogen ellos los bichos aquí que hemos entre ellos aquí bueno, piratas. a atacar la caja parece que tampoco se aclara no, no se aclara estos han tomado el castillo ¿habéis matado a un feroz de ellos? van a estar aquí en la chapa atrás es un dragón la skin de esqueleto se la ponen para que les cueste más verlos bueno, el primero no sé estoy viendo esta, esta es una fiesta bueno, ya han matado algo 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 hay muchos, hay muchos feroz no, pero para que se pongan el mismo nombre estos ya se han retirado de la ciudad parece que ya se dan un poco derrotados a ver si hay un papel en la caja aquí madre mía, que este peligro más mala van a estar ahí cinco años va a ser que no hay que salir a la pared a la caja no está ni tocado no son buenas perseguida no son buenas perseguidas a los de antes ahora de la persecución parece que se ha pillado si son compañeros, no lo ayudan, no va a poder si le lo ayudan, no va a poder a ver, a ver vais a matar a un feroz enemigo ahí se murió murciagos no se entiende por qué no atacan están dando vueltas a ver si son más que antes han venido refuerzos ahí tienen una ellos, vamos a ver esos que piensan atacar otra vez a ver cómo va aún no han entrado aún no han entrado por ahí que me han matado las espinas bajo el agua son de Sáhara espinas exploradores me involé dice S con B ¿quién va a tomar mis ranas? dice uno por ahí Armando me volé a tu puta rana por el rana no me he visto la rana vamos a ver vamos a ver los fumados si se ha tardado mucho no van a poder entrar se han ido os han ordenado os han ordenado retiraros aquí no veo nadie de tus reinas si se ha tocado un poco de rana las paredes ya Ah, 48.300 Ah, mirando a rayos 45.300 Estas son de Sahara, no se que hacen ahi Llevan los ferox Ahora se que no se ve nada mas 43.000 La enganza el dragón a ese Se da un dermo de estos. Trae un alto pleuro de los chinos, es que no hace casi daño. Campear aquí, a ver, campear los TPS puede, cuando decidas el D. No se de que se queja. Aquí el TP de Imperio Español, que es el que de verdad importa. Bueno, que ahora la llevan antes de empezar. Vale, se han muerto los espinos que hay ahí. Gracias. No. No. Ahora tenéis 1.100. Podéis ganar aún. Podéis ganar aún si tengáis. Como podéis. Como podéis. ¿Dónde están ahora los dejaditos fumados? Sí, ¿no? Son dos moralizados. 94 con estos. Creo que he exagrado un poco. A ver, a mucha gente le matan el Dino y dice ya, ya me voy. A ver, a espinar esas caras, vamos a mantener la posición. Me parece que hacen más daño ahora. 308 a 600, 308 a 200. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 200. No se me quedas. Joder, se me ha comido. Es un tío que ha caído sobre el pansoferos. Se lo he acabado un poco. Levanta el módulo atrás, va a aparecer otro, a ver si aparecen más, el tira lo ha cazado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, cola! la caja la caja las casas que había al principio del vídeo quedan todas prácticamente demolidas de la batalla las caras están pegando drogas la caja la caja la caja 28.500. Ahora voy a la enfilada para romperla. 25.600. Bueno, me ha quedado ya, aquí ya creo que 3 o 4 minutos ya se rompe esto. 23.900. Ya no deja de pegar, no sé por qué deja de pegar. Se pone todo a siluar. Se pone todo a siluar y la cagan. Tremendo, me ha hecho descontrol. Se pone todo a silencio. Se pone las pedradas. No se sienten eso. No se sienten eso. No se sienten eso. ¡Suscríbete! Vamos a ver, gracias. Ahora te voy a pegar el latigazo y se que adelantamos este. 1.200. A ver, ¿cuántas? 1.700. 1.200. La que este tiene, que se ha puesto. Hacer dos trios. 1.800. Hay que romperla ya. Aquí lleva por agua, hace calor. 1.300. Hay 380. Se alienta el aventadero. Y no lastima ya que los carnes están todos ahí alrededor. A ver si cogen el botín. Se tiran todos para... Imagina que coger a un halcón. Ahí se ha suicidado uno. Ahí se ha puesto. Pues... Vaya, tajana. Bueno, sabemos si se la habrán robado o no, porque esos gritos que se han escuchado son un poco raros. These are all antel.